Oye, me salió ser poqueta No, no, no No, no, contigo no vuelvo más 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 No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo Contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo más, yo que todo te lo daba Contigo no vuelvo más, y con maldad, y con maldad tu me pagabas Contigo no vuelvo más, sigue el camino y recogí el alba Contigo no vuelvo más, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo mamá Pero repito que contigo yo no puedo mamá Contigo no vuelvo más Música